Buenos días para todos. Un fraternal saludo a los conferencistas y asistentes a este importante evento sobre la adopción de IPv6. Como ustedes saben, en febrero de este año se entregaron los últimos bloques de IPv4 a las regiones, por lo que, sin lugar a dudas, la adopción de IPv6 en Colombia y en el mundo es una realidad que no se puede ni ocultar ni detener. Desde el 2008 se vienen desarrollando en conjunto con los diferentes sectores, es decir, academia, economía, ISPs, gobierno e industria, actividades de sensibilización sobre la problemática del agotamiento de las direcciones de IPv4 y la importancia de la pronta adopción del IPv6. Como algunos recordarán, el pasado 3 de diciembre de 2010, en el marco del evento Experiencias Internacionales de Políticas para la Adopción de IPv6, aplicadas al caso colombiano, se presentó el primer proyecto de acto administrativo para reglamentar la política de adopción del IPv6 en Colombia. En ese entonces, uno de los puntos importantes que surgieron de la participación del sector es la necesidad de adelantar un estudio socioeconómico sobre el impacto de la adopción de IPv6 para el caso colombiano, el cual estamos realizando en este momento y el cual tendremos en enero del próximo año sus resultados. Otra acotación relevante consistió en que el Estado debía asumir con mayor protagonismo la promoción y divulgación de la adopción de este protocolo, en especial teniendo en cuenta los retos que plantea el Plan Biodigital. Así, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantó el primer foro del Día Mundial de IPv6, capítulo Colombia, el 8 de junio de este año, con el fin de promover y divulgar la importancia de la adopción del protocolo IPv6 para Colombia y así motivar su implementación lo antes posible de una forma ordenada, planeada y concertada entre el sector público y el sector privado. En el marco de dicho evento, el Ministerio TIC presentó el Plan de Acción del 2011 para la implementación de este protocolo. El objeto de este plan, compuesto por tres ejes considerados como fundamentales para tal fin es elaborar un plan nacional para la adopción de IPv6 en Colombia que acelere su implementación. Como resultado de dicho plan de acción, al día de hoy hemos realizado las siguientes acciones. Publicamos la circular de promoción para la adopción de IPv6 en Colombia que busca dar los primeros pasos para la implementación del protocolo. Hemos realizado también una serie de mesas sectoriales donde los distintos interesados han expresado sus inquietudes y han aportado a la elaboración de la política de adopción. Además, el programa Gobierno en línea agregó en el manual de GL 3.0 puntos concretos tendientes a normalizar la adopción de IPv6 en el sector gobierno, un paso esencial en la implementación del protocolo al ser un impulsor natural para ello. Todo lo anterior tendrá como resultado que para el 2012 habrá una política de adopción de IPv6 que genere la transición del protocolo lo más rápido posible. Sin embargo, quisiera recalcar la importancia de los contenidos en relación con IPv6, ya que sin lugar a dudas, países que aún no han adoptado o diseñado estrategias de transición de IPv6, de IPv4 a IPv6, corren el riesgo de caer dentro de una nueva brecha digital. Es claro que el protocolo IPv6 permite incrementar la experiencia multimedia de los contenidos de una forma más visible. Aquellos proveedores de contenidos que han implementado el nuevo protocolo están a la vanguardia de innovación digital, recogiendo todos los beneficios que esto conlleva en términos competitivos. Esperamos toda su colaboración en este proceso que beneficiará tanto a los usuarios, a la industria, a la academia y al gobierno por igual, siendo indispensable para las metas del Plan Bidigital. Me despido entonces. Muchas gracias a todos.